En el tiempo de cosas que hacemos en el pie, todos los sistemas se equilibran y trabajan armoniosamente. Es preventiva porque ayuda justamente al bajar el estrés, puede evitar picos de estrés, donde la presión sube, donde el sistema circulatorio está alterado, el corazón está más fuerte. Si logramos tener una vida más ordenada y tenemos sesiones de reflexología, podemos lograr tener una mejor calidad de vida. ¿Y a quién se le puede hacer reflexología? Bueno, ahí dice que no hay, no existen pies grandes, ni demasiado chicos, ni jóvenes, ni demasiado viejos, o cualquiera. O sea, que cualquiera puede recibir reflexología, por eso dice a todos. Y este es el mapa que yo les hablaba, donde figuran todos los órganos y están representados los sistemas que nosotros, como reflexólogos, aprendemos de memoria para poder...